Hola amigos del Nuevo Diario, soy Elcar Espinosa Ruiz, candidata a Miss Mundo Nicaragua 2014, representando a la ciudad de Estelil. Los invito a unirse a la gran familia de aldeas infantiles SOS, por medio de nuestro programa Amigos SOS. Yo ya soy una amiga SOS. ¿Vos qué estás esperando? Amigos SOS